hola qué tal a todos cómo están espero que estén muy bien el día de hoy les traigo mi comparativa y upgrade entre google pixel 3 del año 2018 hacia el google pixel 6 pro del año 2021 vamos a ver un poco la comparativa en cámaras y pantallas de estos dispositivos así que si te interesan este tipo de dispositivos la marca google y bueno y antes de continuar con esta comparativa de upgrade entre web y 136 pero quisiera hablarte un poco de lo que a mí me parece más resaltante en este teléfono que puede ser el diseño de este dispositivo los materiales premium que utilizaron para realizarlo a mí me gusta mucho el diseño la disposición de las cámaras en horizontal es un solo bloque y realmente sí como puedes haber leído en otros artículos o visto en algunos vídeos si se siente un terminal premium es muy diferencial en cuanto a otros diseños no es tan disruptivo como se podría decir pero sí es muy diferente a otros me gusta mucho el diseño es bonito el teléfono así llama la atención bastante a la vista si es que no estás familiarizado con este tipo de diseños es como que lo veo una persona y te dice oye qué teléfono es ese no peor cuando no saben mucho de teléfonos es de google le dices y de google te preguntan no es bueno son detalles en realidad otro detalle que yo podría mencionar es que algo ligeramente negativo es que no me gusta mucho el hecho que sea de vidrio por ambos lados hace que las huellas anquilares se queden marcadas hace que se vea un poco sucio el teléfono si es que lo usas sin case sin carcasa lo cual no te recomendaría porque es muy resbaladizo este dispositivo ese es otro punto un poco negativo no tiene ningún lado un poco áspero para poder sujetarlo bien o no sé que no se te resbala de las manos siempre tienes que tener mucho cuidado si no lo usas con case para eso justamente conseguí un case el cual está por acá el perfecto le hace muy bien al tamaño me gustó mucho este diseño de case lo compré por aliexpress está súper barato te puede costar entre 5 y 10 dólares con envío incluido y otra cosa súper importante para proteger el dispositivo también es utilizar una mica o una pantalla de hidrogel una mica de hidrogel puede ser yo la recomiendo mucho yo ya le instalé una a este dispositivo no quiero que se raye se malogre poder conservarlo el mayor tiempo posible así como hice con el google pixel 3 que me ha durado más o menos unos tres años así que ahora vamos con lo siguiente que es un poco comparar las pantallas y también algunas de gran foto para ver cómo ha mejorado la cámara en estos tiempos lo que estamos viendo ahora son las especificaciones técnicas de cada pantalla y la evolución de las mismas sin embargo lo que yo te quisiera comentar en esta parte es mi experiencia personal con el uso de los 120 hertz y también en el incremento del tamaño de la pantalla los 120 hertz realmente te van a brindar una mejor experiencia en el uso de los aplicativos de los vídeos y también de los juegos que puedas tener realmente es una experiencia recomendable si es que estás buscando un nuevo dispositivo por favor fíjate que te brinde los 120 hertz en la pantalla es un estándar mínimo ahora en el 2021-2022 por otro lado el tamaño de la pantalla también es muchísimo mejor ya que te ayuda a consumir mejor el contenido en fotos vídeos y juegos así que fíjate en estos detalles al momento de tu nueva compra ahora vamos a observar las fotografías y la comparación entre ambas cámaras y el procesamiento de las imágenes los colores se nota una gran diferencia también en la interpretación del cielo de día o en atardecer esa es una gran diferencia en estas cámaras y también podemos observar las sombras los colores el verde por ejemplo en estas imágenes también tenemos la imagen nocturna en la que el pixel 6 pro interpreta un poco más cálida la imagen que la del 3 realmente me ha sorprendido mucho en las tomas nocturnas ya que esperaba ver una gran diferencia entre ambas cámaras sin embargo vemos que están todavía no muy lejanos ambos procesamientos de imágenes me ha gustado mucho esta comparativa ya que no se ven tan distintas como se podría apreciar con otro tipo de celulares casi en el cielo se ve un poco más real en el pixel 6 pro que en el pixel 3 en esta parte tenemos un breve adelanto de lo que será el análisis de cámara del google pixel 6 pro tenemos el gran angular son por uno por dos luego tenemos el son por cuatro y por 20 en digital vemos que la nitidez se pierde un poco en el por 20 pero se mantiene muy bien en el por cuatro muy bien vamos terminando este vídeo con las conclusiones y es que realmente creo que sí ha valido la pena el upgrade en general del google pixel 3 al google pixel 6 pro ustedes dirán claro pero son tres años y si realmente ha habido una gran evolución en este dispositivo si bien el sistema operativo es el mismo es android 12 vemos unas funciones adicionales que puede tener el google pixel 6 pro me ha gustado mucho el bloque de cámaras y la mente sin embargo hay uno que otro punto que no me deja de convencer así que por ejemplo tenemos que como ambos lados son vidrios en este dispositivo se dejan pegadas o con las huellas destilares por la parte frontal por la parte posterior y se nota un poco sucio el dispositivo si es que lo usas sin carcasa obviamente yo te recomendaría que compres una carcasa y si es posible le pusieras una mica de hidrógeno en la parte frontal para de esta manera proteger su dispositivo y poder tener un mayor largo tiempo de vida evitar por ejemplo las caídas este tipo de cosas que siempre nos pasan a lo largo del tiempo otro punto débil que realmente un poco me que me deja un poco insatisfecho se podría decir es el sensor de verdad pilar está en la parte frontal no sólo por la ubicación sino porque de alguna manera siento que no es tan tan rápido como en otros dispositivos de otras marcas a veces tienen que poner la huella una que otra vez para que recién puedas acceder al desbloquear el dispositivo así que bueno esta fue mi comparativa de este vídeo si te gustó por favor deja una manito arriba comparte el vídeo con las personas que puedan estar interesadas y suscríbete nos vemos en la próxima